Hace rato no les hablaba del Deportivo Cali y estamos pendientes de que se determine un juego prolongado y aplazado eternamente frente al cuadro Deportes Tolindo. Bueno, creo que ustedes ya saben que Deportivo Cali ha perdido tres goles por siempre. Mi pregunta es, conversando con Álvaro Martínez, miembro de la continente del cuadro Deportivo Cali y otros miembros del cuadro Verde y Blanco, está con la duda de si pierde ese juego el cuadro Deportivo Cali de una vez que ha eliminado la salida de Alfredo Arias. Y la duda es porque el técnico uruguayo tiene contrato hasta diciembre, pero con los resultados de Alfredo Arias, pues ese contrato iba a haberse cancelado hace mucho rato. Muy querido, tácticamente muy bien trabajado el Cali, como me tocuega bonito. Pero no se dan los resultados, ya los técnicos los miden los resultados. Y no creo que el Deportivo Cali esté para procesos y sobre todo para procesos de diez temporadas sin quedar campeón, que eso ya es tremendo. Entonces, el planteamiento número dos es que se acabe el contrato de Alfredo Arias y el Deportivo Cali consiga obtenga un técnico interino, un técnico de ahí en las divisiones inferiores, un técnico de esos que le echen mano para que esté el otro semestre, por lo tanto con la posibilidad de que sea otro semestre perdido. Y el hincha entonces, ¿dónde queda? El hincha que requiere títulos, ahora tiene que esperar a que haya una nueva junta directiva para que escojan un nuevo técnico, para que armen un nuevo plantel, para ver si de pronto quedan campeones y aplaza el Cali, aplaza finales y aplaza finales. Y esto no está bien presentado. Lo que sí tengo claro es que hace unos meses varios miembros de la junta directiva actual del Cali dijeron, como hemos sido un fracaso, no vamos más. Ya, no cuenten con nosotros para ninguna plancha, pero de un momento a otro no. Si creen que mi aporte al deporte y al equipo verdiblanco sirve de algo, cuenten conmigo que yo sigo ahí. ¿Qué tiene el Cali? Que los critican, les dicen ladrones, que desvalijaron el plantel, pierden la familia, ya no pueden estar los fines de semana en ninguna reunión familiar, llegan a algunos lugares y los insultan, pero todos quieren estar ahí. De hecho, los que critican la actual junta directiva, algunos con razón, o yo diría que la mayoría con razón, porque me han ganado nada, quieren estar también ahí. Ahí también quieren estar. Y a los cuatro años se van a ir a ganar nada, relajados, frescos. Y a los que criticaron, también ellos en cero. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Deportivo Cali? ¿Cuál es el fondo del Deportivo Cali? ¿Es un problema realmente de ego? ¿De yo soy miembro de la partida directiva actual del Deportivo Cali? ¿O realmente es una vaina de amor por el equipo verdiblanco y de querer que quede campeón? De hecho, para terminar les digo, ya están buscando técnico. Seguramente le van a echar mano al interino, cosa que no comparto, pero ellos tienen que respetar la magia directiva. Ya tienen los nombres de cuatro jugadores que no continuarían en el equipo verdiblanco. Por ahora cuatro, pueden ser más. Y los nombres de tres jugadores que el próximo semestre llegarían a reforzar esta plantilla. Lo raro es que ponen un técnico interino, pero sí van a atraer jugadores para reforzar la plantilla para el otro semestre. Vainas raras en el equipo verdiblanco. Que ojalá se iluminen y le puedan hacer cuatro al Tolima.